Ya estamos de regreso en Experiencia Regia, ya sabes que siempre con la raza que está moviéndose fregón en las redes y mi compadre Erron Lúñez que está aquí presente, ¿cómo era? ¿Qué tal chaval? ¿Ganaste el Super Bowl o qué, güey? Imagínate un madrazo con ese anillo que te dicen, ¿quién te pergó? Edgardo, ¿cómo sabes? Por los pinches, los diamantes que traes en la cabeza. ¿Cómo estás, compadre? La chingazo, ¿y tú cómo andas? Muy bien. Oye, ¿qué era? ¿Cuántos tienes? 24. Hombre, estás nuevo, hueles a plástico. ¿Tú también le quitan los plásticos, güey? Estoy plivito, pero ya estoy correteado. ¿Ya traes aceite negro? Ya me correteaban por el frío, ven sin aceite, el aceite negro. Oye, yo no sé qué tienen los vatos de allá de Sinaloa y los mochis, que ya nacen correteados, ya nomás nacen y ya vienen con 20 kilómetros consumidos, ¿verdad? Sí, la neta sí. La gente de allá recio, ¿verdad? Sí, es arremangada. Oye, carnal, directamente desde los mochis, un saludo a los mochis. Qué viejotas. La neta sí. De las mejores mujeres de ahí y en Iztapalapa. Nada, nada, nada. No, 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 no se crean, no se crean. Bueno, se van a cagar en Iztapalapa y no vamos a poder hacer shows. No, pero en los mochis, pero pues estás ahorita viviendo en Estados Unidos. Sí, ya tengo 10 años que me fui para Phoenix. O sea, desde los 15 años. Cuajé y agarré, ¿quién iba a pensar? Arreglé papeles, pues. ¿Ya eres ciudadano? Ciudadano, gracias a Dios. Mi mamá se casó con un gabacho y cuajé a la verdad. Ah, güey, vamos por madre. Y jodió llegando, oye, a marchar, güey, que te vayas allá. Sí. No, 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 no. Oye, Carlito, pues primero que nada, digo, para los que estén viendo ahorita el episodio, mi compadre viene a la ciudad de Monterrey, ¿es la primera vez que vienes a Monterrey? La primera vez, no conocía tampoco, primera vez y pues primera presentación y… ¿Nervioso? La neta, poquito porque ya dice que aquí la gente es más especial, pero no, se me hace bien chilo, donde he ido me han tratado bien chingón. La gente de Monterrey, yo creo que en todos los ámbitos lo comentan como si fuera mamona, pero yo creo que Monterrey no es mamón es que hay muy buenos grupos o sea de aquí salieron los cadetes te estoy hablando de que Miguel y Miguel no pero por ejemplo Carlos y José los cadetes de Linares los invasores de Nuevo León entonces la raza está acostumbrada al regional mexicano o al norteño sí, sí, muy buenos músicos muy buenos músicos, acordonistas, bajo sexto y todo, entonces son gente que te exige un buen espectáculo sí, de hecho allá grabé un dueto con Pesado y estaba grabando con ellos pero te digo estaban unos productores puros músicos de la firma lo bueno es que yo no los ubicaba así de cara entonces grabé y todo el rollo sí estaba un poquito nervioso porque era el grupo Pesado pero ya cuando grabo y todo me dicen que yo toco con la firma le dije que bueno que me dijiste de qué grabar si no fuera estaba nervioso musicones estaba quien estaba ahí el Frank, el baterista bueno creo que ya salió de la firma pero pues ¿quién no? Franky ¿cómo no? saludos a toda la raza de la firma ya me lo estompeo hace poquito oye carnal y ahorita bueno 24 añitos ya empezaste ese ¿qué? con la música rascada desde morro la neta desde los 15 me regalaron un acordeón un acordeón así ¿quién te lo regaló? mi papá ok pues me da cuenta que yo en aquel momento andaba pegando el remis allá en el mochi pues el remis de wasabi y andaba pegando el remis localmente allá donde yo soy andaba la fiebre todos los morrijos querían acordeón ok y da cuenta que yo pedí para navidad todavía pidiendo navidad a los 13 años a los 13 años quiero navidad como de los 12 y ya no se pudo las cordones cuestan no había feria para esa madre y como a los 14 mi papá agarró un aguinaldo y le dije apágame el paro y me regaló ¿cuánto vale un acordeón? o sea un acordeón barato uno así para empezar bien unos en aquel tiempo unos 10 mil 15 mil pesos pero pues pues es una feria pues está tan pelada agarré esa feria y para mí barato es mil mil bolas 10 mil bolas y al último me compraron uno de 3 mil de 3 mil bolas pero un acordeón viejito ¿dólares o pesos? pesos no pesos pesos y ya di cuenta que para ese alcanzó pero un acordeón viejito y con eso empecé ya me fui para el otro lado y da cuenta que pues no conocía a nadie me la llevaba solo pues todo el día en el acordeón pero no había raza ahí en la escuela que te dijera oye ve me gusta como tocas yo sé tocar el bajocesto siempre se hacen así las manos sí pues así fue como empecé pero ya ya como después de 8 meses a cuenta que yo tocaba el acordeón en la casa pero yo no decía que tocaba el acordeón pues nomás ¿te apoyaban? o sea si te decía o sea tu jefe o tu mamá de que dale mijo póngase estudiar dejes de chingaderas mi mamá primero como que no le gustaba mucho ese rollo porque le da miedo es miedosa pues entonces decían ojo que para que eso que eso no dejan eso es para puro marihuana las jefas todo lo que sea malo es no esas cosas de marihuana espera ese jefa no chingues sí y al último aprendí gracias a Dios eso me sirvió que me fui para el otro lado y como no conocía a nadie me la llevaba pues calmado de una casa todo el día en la acordeón la neta y a los 8 meses ya estaba tocada en un grupo y todo el rol rápido y pues ya empecé a chambear me salí de la high school y todo de la escuela me abrí porque empezamos a chambear y pues aquí andamos gracias a Dios no andas andas cañón yo en lo particular Edgardo había conocido poco de ti sí empecé a ver y has hecho muchas colaboraciones andas perro andas perro pero yo también admiro ahorita admiro a los grupos a todos pero chavalos como tú carnal tienen un chingo de competencia o sea cómo le haces tú o sea cómo estás tú siempre actualizándote porque hay un chingo de gente que ahorita está haciéndose viral las redes sociales hay muchos chavos que están tocando antes no había tanta oportunidad o sea había competencia pero la forma de mostrarte era diferente porque no había YouTube no había Facebook solamente eran las disqueras ir a la radio y se chingó pero ahorita un chavito que toca bien se graba y en TikTok y si pega pum da el marazo y tú dices oye yo le estoy rascando desde hace 10 años y no jalo we cómo le haces tú estás siempre actualizándote sí la neta sí pues empecé a aprender me tocó le podemos decir como suerte hay cuenta que grabó un disco yo ya tenía 8 años trabajando y mi música empezó a sonar ahora en el 2022 pega un correo que se llama el Rudy que dice que viene que va que bueno el carro y esa fue suerte porque hay cuenta que grabé un disco y ese correo no le hice ni video ni nada yo lo grabé de relleno que a veces siempre pega ese pedo cuando tú no tienes pensado sí sí el que menos piensa y da cuenta que se empezó a agarrar en el tiktok y de repente pues ese fue el que nos puso en el mapa el tiktok cómo ha ayudado la neta sí la neta sí y da cuenta que ya de ahí empiezan a llegar oportunidades conocimos a mi compa Remy grabé un dueto con él el dueto no pegó mucho pero da cuenta que hizo que otros artistas se fijaran voltearan a verte sí entonces de ahí grabo con fuerza rígida billete grande no sé escuchar no todo sea medio fácil esa y esa fue como que pum ya de ahí como que brincamos un escalón más y empezaron a llegar las colaboraciones grabé con Junior H no ha tenido un chingo colaboración sí grabé voy a tenido buenas colaboraciones chingonas la neta y ahí empezó gracias a Dios y luego empecé a trabajar da cuenta que no fue como de que ah pegó la rola y no trabajamos hasta un año da cuenta en cuanto pegó el Rudy empezamos a chambear de hecho cuando la primer chamba que yo solo así que yo fui y en un lugar yo ni sabía que andaba pegando da cuenta que empezó la empezó el año del 20 y 22 era enero fuimos allá para como se llamaba Fresno Fresno California sí Fresno California fuimos y yo pensaba que iba a estar solo pero dije nadie me conoce la vencha para acá y nada que llegamos y lugar lleno y la gente cantando el Rudy y en ese tiempo también la de Pideme la Luna la tenía sonando más o menos y de ahí empezó y yo dije ah cabrón o sea ya está jalando lo que estoy talachando la chamba da cuenta que yo ni llevaba el corrido del Rudy yo no lo llevaba ensayado en mi show no me la van a pedir y da cuenta que ahí la gente el Rudy que viene que va cabrón y la empiezo a cantar y la gente cantándola ahí fue donde me di cuenta que la rola estaba pegando yo ni sabía lo viste en las redes sociales que aumentaron sí sí lo vi que el corrido iba en TikTok y eso pero nunca me había pasado que me cantaran una canción a mí nunca nunca y esa fue la primera vez y de ahí para adelante empezamos a chambear entonces lo que yo hacía cada que chambeaba subía un video donde la gente estaba cantando así entonces a madre al público claro entra a sacar la champa es como dicen si no con esa rola ¿y este wey quién es? ¿por qué lo están coreando? y ahí empezó y empecé a chambear y me empezó a caer un chingo de jales el 2022 la verdad fue fue el año que marcó mi carrera en el aspecto ya a salirme ya de trabajar localmente ahí donde yo soy a trabajar para todos Estados Unidos yo creo que ahorita Estados Unidos es una plataforma digo México igual pero grupo firme la pegó en Estados Unidos antes de venir a México la gente de Estados Unidos pues el latino consume bastante y es más especial como estábamos comentando hace ratito que la gente es más brava es que ya todo el pinche día están chambear y chambear y llega el fin de semana y lo que quieren es mamarse y escuchar música pero está bien hay mercado y quieren escuchar buena música ahí te dale sí a huevo y si te has dado cuenta por ejemplo tú estás en Phoenix Víctor Sibriana estuvo en San Diego Fuerza Rígida hasta Los Ángeles muchas bandas inicia o sea es de origen latino mexicano pero que a veces se da la oportunidad más rápido allá ¿no? sí yo creo que yo yo soy de esos también que primero fue Estados Unidos como ahorita como vengo a México y a lo mejor sí conocen mi música pero no me ubican a mí mi persona ubican la música y entonces muchas veces a veces dicen que es más difícil en Estados Unidos porque da cuenta que ya vas a una ciudad ¿cómo te puedo decir? norte de Carolina norte de Nueva York y esos lugares no nomás hay gente de Nuevo León o de Sinaloa hay gente de todos lados Colombia sí de todos lados de Andele entonces es más difícil llenar un lugar allá y aquí en México pues puro mexicano pues a huevo de México pero a veces es difícil porque son bien diferentes públicos vas a Texas y vas a otro público claro es difícil pues California que gente de Michoacán de acá de pues no sé de Jalisco allá en Nueva York le dicen Puebla York Puebla York y en Texas pues está todo Monterrey Tamaulipas y Coahuila oye Carly ahorita bueno vienes a Monterrey vas a estar alternando ya que estuvimos aquí también en Experiencia Regia con Birla ¿verdad? sí vamos a estar ¿sí te cotorreas? puro puro DM puro DM y Whatsapp nunca lo he conocido en persona y hasta ahora hasta el jueves estamos platicando ahí pues ya no un palomazo todos podemos estar ahí la misma noche queremos echar un palomazo agarrar cotorreo pues para que la gente en la posada del año pasado de mi empresa llegó un vato y dice oye les voy a ventar un palomazo y todos ya nos sentamos para escucharlo y el vato prendió un cuete y nos lo aventó pues que es así las pinches palomas y lo de espérate puro DM les vine a traer unos regalitos de San Quintín ¿qué te gusta a ti por ejemplo fuera de la música eres de videojuegos eres de comedia de podcast ¿qué te gusta? porque todos tenemos un gusto culposo porque yo tengo embotado botas de piel de pito de abeja eso es así para quitarle los pititos a las abejas así digo un camarada traigo botas de piel de pito de abeja imagínate carísimas matar unas 10 16 mil abejas pero estás morro también te gusta el relax todo nomás eso me gusta de hecho pues trato de perder unas dos veces o bueno una vez a la semana yo creo me gusta así de repente cuando pisteo pues que agarrar un grupito que la banda da cuenta soy de las personas que me gusta ir a las fiestas y eso pero me gusta más en mi círculo nomás da cuenta igual yo para jalar la banda y estar acá cotorreando pisteando ¿en Phoenix o? pues en Phoenix o a veces donde andemos y si toca que jales la bandita y una carita ¿eres de carita asada? sí, sí carne asada una discadita ¿sabes qué pasa mucho en Phoenix que llegan así camaradas los artistas siempre que van y ah pues loco vamos a hacer algo y pues uno quiere jalar pues a huevo para darle la atención a la gente y siempre pasa que ah algo tranqui y Simón y tengo mi compadre mi compadre tiene una peluquería ya le dije la peluquería el terror porque ahí nos armamos ahí somos los paris pues oye me imagino que terminan todos rapados de las 4 de la mañana es que él me cortó el pelo y siempre siempre hacemos algo tranquísimo para darle la atención como hace la semana pasada andaba Luis R.A. con nosotros andaba mi compadre Luis y me habla de repente y ya de cuenta que Simón jaló una bandita y estuvimos pisteando cotorreos y ya de cuenta pero siempre a lo que voy es que siempre me dejan con el fiestón pues así que yo me voy a las 3 de la 4 de la mañana se me desaparecen y así pasa pues la otra vez también no sé si conozcas y Tati una tiktokera bien famosa sí 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 también fueron para allá la doña Silvia la mamá de ella que es muy famosa allá en Estados Unidos y también le hicimos un cotorreo igual de repente se pelaron nos dejaron el fiestón ahí se le llama vulgarmente el amigo se le llama vulgarmente el amigo bomba de humo ese se llama el amigo ninja porque es ese güey que está con madre 2 de la mañana y de repente y este vato y te voy a dar dos opciones o se fue a su casa o se llevó una gordita a huevo pero nadie no dijo nada no dijo nada porque no lo vean porque le van a tirar el carro porque desde que lo viste dices eh güey ese vato se le quedó viendo aquella morra que parece tambo de basura y se la llevó no pues ya ves que hay unos que agarran lo que sea allá las 3 los pavos rangers los pavos rangers nosotros en camarada que le dicen aquaman agarra monstruos marinos todo esto tú carnal estás morrita sí sí tengo estás casado no estás juntado 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 así juntado ¿y tienes hijos o no? tengo una niña tengo una niña de 9 meses chiquita eres papá joven ahorita estoy culeco como dicen ¿estás qué? culeco ¿qué es culeco? culeco es como cuando cuando tienes un hijo pues si te la quieres llevar nomás todo el día con él o así claro pues hay que aprovecharlo o sea si se dice lo culeco 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 pero es más allá de que de los mochis es de ¿a quién le dicen culeco? culeco ah es que son frases del abuelo sí mor sí no yo acá este cuando cuando quieres estar con la morra y con la niña es porque te dio un agua de calzón o sea la morra te está te de calzón y ahí estás aquel no entendió por qué es pocho y da cuenta que como él es pocho da cuenta que le trae una cura que cuando cuando dicen algo y no entienden le digo loading ah como si estuviera recargándose y para eso le hago así loading no no hay para que te vayan lauciendo es que aquí te nace un desmarco en el dialecto ahí está hay raza que yo tengo camaradas que hablan español pero no les entiendo traen un pinche español bien raro y quieren aprender inglés digo apréndete primero hablar español ahí andan van a me dice que ahí andan este festejando el 4 de julio allá y la estatua de libertad viéndola como la Wendy Guevara así de que ay no mames ni papeles tienes wey estás indocumentado y tú festejando el 4 de julio bien patriota no mames pero bueno oye carrer este año ya vamos a la mitad yo sé que ahorita mi compadre anda en chinga porque anda en promoción yo le preparo ahorita la gente no sabe este video se sube los domingos más tarde pero estamos grabando temprano te cambié el menú yo sabía que venías aquí en Monterrey mira wey oye que falleció mamá una carne asada oye que que mi tío tiene azúcar una carne asada oye para todo hay gente que que trae carbón hasta en las bolsas por si se ofrece pero yo dije se cambió el menú que trajiste bueno hoy te la voy a cambiar también Monterrey tiene otra cosa en las mañanas porque ahorita estamos grabando temprano la gente Monterrey es de carne asada obviamente en la tarde porque es más pesado pero en la mañana es taquitos de guiso o sea siempre la raza de que unos taquitos de vapor unos taquitos de chicharrón es taquiar se ve estás viendo las musculaturas tú eres de botana de monches que te gusta mochar porque todos tenemos un pinche placer culposo que dices ay wey a mi me gusta salchicha con mayonesa o a los tamales de chocatsu o sea tienes alguna comida en especial que si la neta tengo vicio por la comida china yo macizo ya sabes a mi la de Tijuana la has probado de una comida china de Tijuana el Hong Kong nunca he ido pero me han platicado yo fui ahí se me toro el pinche los rollos no 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 he ido si has probado el panda allá en Estados Unidos ah como no allá se ve más chido que aquí o aquí también hay si en ciertos aeropuertos pero como que a veces siento que aquí les vale verga los pinches morros que están ahí cocinando y allá como que pero la comida china de mexicali y la de Tijuana si está el mexicali está chilo si allá el panda es lo que tengo vicio la neta pinche panda cada gira los fines de semana puro comer panda tu eres más de comida asiática si pues me gusta el sushi ese rollo pero también la carne asada y todo ese hecho lo que no como es tacos de maña tacos de guisos los camarones nunca me han gustado porque cuando estaba cuando estaba morro vivía allá mi mamá mi mamá es del lado de Chihuahua de Batopilas un pueblo mágico entonces vivíamos con una tía que tenía un restaurante y tenía un tío que es bien cagazón que me hacía comerme los hoteles de camarón a huevo a huevo y les agarré tirri y hago cuenta que no me gusta ni el olor el camarón no me gusta para nada yo creo que eso es lo peor siempre siempre lo que acabas de decir un tío en tu pasado es el que la caga en que no te guste algo no es tu papá no es tu mamá ni son tus abuelitos porque eh mijo cómase los frijoles no me gustan bueno pero como al tío le vale estar el tío siempre no es mi hijo es mi sobrino no es mi nieto no es mi hijo pues el tío es el culero cómase los pinches camarones cómase los métase a bañar conmigo no tío no quiero está todo peludo en la espalda no pero hoy le voy a preparar carnal unos guisaditos a ver si no no estoy así conando pero saca calentaditos al carbón si son guisaditos compran los guisaditos oye nada frijoles frijoles charros y este yo te quiero pedir un favor este a mi me gusta mucho la rola de billete grande porque te voy a decir algo lo que dice la canción me gusta tus rolas si las ubico pero billete grande es la que más ubico si 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 es el hit y la canción de billete grande te voy a decir algo es una canción que yo creo que le puede caer a o sea independientemente si se la cantas a a a un jefazo o a alguien o a un viejón te puedes identificar porque yo creo que todas las personas no sé si tú la escribiste tú te la pasaron no esa rola esa rola que se llama ángel ruleta un camarada ok esa rola a cuenta que me la mandó el jesús el jopi ajá de fuerza a cuenta que yo con este wey cuando lo conocí fue camareo pues no fue como ah wey hay que grabar en caliente porque pues no no lo lo conocí empezamos a camarear este wey me invitó a su cumpleaños y si y yo estaba yo estaba en wasabi con el remy y me invita a su cumpleaños sin caliente agarré un patijuana y ahí nos fui a los ángeles entonces fui a su cumpleaños y yo pensé que tenía un fiesto no ese wey estaba con sus compas nomás yo era el único artista que me invitó porque ese wey le gusta un correo que se llama el pirata fue allá un correo y ese wey le gusta un chingo entonces lo que quería ese wey que se lo cantara en su cumpleaños y ay me hizo cantárselo estaba bien marihuana ya andaba bien pedo llegué tarde como a las 12 ya andaba bien pedo empecé a cantar ahí y lo hice camarada como que le caí más chino al loco y a mí también se portó bien chilo entonces este wey empezó después trabajé en los ángeles yo en Moreno Valley creo y ese wey fue ahí camaradas y después me quería yo hice un video con rifles y bien hice un video del Tolino Infante hice un video bien rico y le gustó ese rollo me dijo ay wey quiero hacer un video así rico consígueme todo igual que a Alepa Afini Simón y me dio cuenta que fue para allá y le conseguí todo trocas más todo y me dio cuenta que hicimos el video y ya en eso fue cuando él me dijo eh compre algo para grabar algo pues que chingón wey con la fuerza rígida siendo que yo iba empezando nomás tenía un tema yo pegado pues y pues me hizo el paro me mandó me mandó el corrido perdón que interrumpa no 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 me mandó el corrido y la neta no dije yo está pedorro no le vi pieza ni cabeza no la neta no fue como como un corridazo sino que lo escuché y dije pero fuerza rígida si quiere grabar las mañanitas hay que grabarlas en la mañana van a pegar wey la rola está chida porque yo me gusta saber mucho fuerza rígida este rígida perdón dije rígida y fui a verlos al domo y la raza le pide un barro a esa rola yo creo que casi igual tiene un chingo de canciones que le piden pero yo creo que la gente se identifica de que en el aspecto me quiero poner a chambear yo también quiero un pedazo del pastel no es que le queda a todo el mundo de hecho ese corrido como te digo cuando me lo manda que hay que grabarlo y yo a mí ni me puse los moños yo pues en el principio no conecté tanto con la rola pero ya cuando la grabamos y la escucho ya dije es un corridón ya con las dos voces que le agarré el sentido de lo que decía la rola pues y todo dije es un corridón y ese corrido la neta desde que salió agarraba yo creo que un millón dos millones diarios un millón dos millones estaba en tendencia machín de hecho estaba mirando un tiktok que es la segunda canción más famosa de fuerza a cuenta todas las que tienen esa es la más escuchada es como la segunda segunda tercera más escuchada de todas las que tienen pues yo la pongo mucho en youtube pero ¿se podrá? ¿se podrá? si al lado fierro vengase usted ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? vengase para acá así es usted no se preocupe ¿qué? ¿de sillas? sí ¿quieres sentadito? no, no, no ah mira mi secretario compadre ¿cómo está? no, no Juanito oye bueno yo esto ¿me lo grabas tú compadre? tú porque esa rola la verdad sí me me mama mucho y esta la vamos a subir a tiktok y de aquí nos vamos a ir a almorzar porque necesita mi compadre pila porque va a andar en chinga en promoción así nomás ahí va tú dices a ver le van a poner micrófono para que se escuche mejor ok mi compadre aquí trae uno sí billete grande billete grande señores aquí en experiencia regia póngaselo de ergación ahí está ahí está aplauso compadre oye antes de pues eso yo creo que son cosas que caracterizan a un artista yo cuando escucho la rola todos 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 tus fans y la gente que les gusta la rola hacen eso un aplauso un aplauso mi compadre oye no los traemos para chamar que otro que ándale cinco pesos un pedacito un pedacito y se me trajo y ahorita lo voy a dar de comer para que se agarre fuerza cinco pedacitos un chodo para que me lo vean si este se llama cinco pesos habla habla de cuando uno está morrido antes me acuerdo yo que con cinco pesos una mocha juega maquinitas juega maquinitas una coca un ganchito una sabrita y a gusto y todo te ha sobrado todavía te queda pocondón venga pierna excelente compadre le digo se lo he dicho se lo he dicho a muchos chavos sigan siendo ustedes sí creo que viene el éxito la fama hay billetes hay todo pero sigan siendo ustedes porque yo creo que la gente lo visualiza en las redes lo visualiza que bueno que es bueno que te vaya bien y que te compres tus cosas pero y de vidrio te mamaste chúpate compadre mire aquí usted tiene que escoger fíjese que le gusta harina o maíz harina harina agárrala agárrala de harina quemadita quemadita así le decía una amiga la quemadita dice por en la colonia luego yo yo voy a agarrar otra de arete compadre agarra una de maíz o de arete ahora aquí le voy a decir usted dice hay chicharrón en salsa verde de cebrado no este que es carnita en salsa verde chicharroncito no este es de cebrada chicharro en salsa verde de cebrada chilorio carnita en mole carnita en mole frijolazo te voy a decir como se prepara un taco este es un taco mole agarras primero frijolazo un amigo le dijo oye como te gustan los frijoles adentro échale frijolazo si te gusta de todo si si todo menos camarón menos los camarones esto es camarón en salsa verde ok venga para acá frijolazo ese es un taco lo que estos tacos no se andan con chingaderas los que hacen lo comparen dale dale usted también si va a hacer vamos a echarle ahora yo lo hago de dos guisos espero que me siga primero chicharrón en salsa verde agarre chicharrón en salsa verde esto siempre esto es cosas de gordos cosas de gordos echarle doble guiso doble guiso al taco porque porque es una exposición de sabor es un chingazo es un chingazo que sientes compadre échale y luego que quiere como ya le echamos puerco hay que echarle carnita y le vamos a echar deshebrada compadre más deshebrada para que haga si nos va a llevar la chingada que nos llegue completo la res y el puerco compadre échale ahí gracias venga para acá como andan oye es que los taquitos que te vas a manchar no te vas a manchar este es porque estén calientitas como que ahorita las volvemos a calentar las que usted si quiere echarle todo el bote y luego usted es de limón si a huevo limoncito limoncito sal quiere sal limón también le echamos limoncito juega su perra madre y le echamos salecita compadre ahí está salsa roja o salsa verde rojita rojita ¿cuál pica más? no no están tranquilas compadre salsa roja limón simones salecita y verde o roja 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 usted es rogelia es de bote rojo dele compadre ya que este espereme espereme tantito espereme tantito porque esto es un ritual y tenemos que esperar si empezamos nosotros si él no nos lleva te mamaste bueno se le fue la cuchara ahora si compadre se levanta este dedo si pueden hacer si quieren que te quiten para que te hagas más a gusto se levanta este dedo todos este dedo así este dedo y luego levantas así pero el dedo aquí ese es el que hace el contraste y ahora sí adentro que dijo Chile muriendo algo chulo si sienten como los picantes sabores las ganas de salir adelante y luego tiene que salir una lágrima un traquito de la coquita hay tres cosas que me hacen llorar en la vida la muerte de un familiar una caca que venga dura y una coca bien helada una caca yo no a veces que estás muere un familiar y llora te haces el baño y viene una caca dura y dices ay güey ay dios ahora si te veo los ojos por ahí ayúdame pero cuando le das un trago no a la de plástico a la de vidrio es que no se enfría no se calienta tan rápido como la gran ahí te van a todos a agarrar carnalito ah es que se te cayó eh compadre aquí hay servilletas comer es una cosa tan hermosa que si te si te limitan a no te manches no embarres cuando estábamos morrillo no te tocaba que tu jefa te hacía unos huevitos y quedaba lo amarillo y te lo lamías o no te gustan los huevos digo no o sea no no tranquilo de este casi casi no pero pero si o el conflase no te tomaba la leche con azúcar y a huevo así tiene la comida tienen que hacer así carnal tienen que hacer así mira yo era de los que le echaba ketchup katsu al huevo yo también la neta más yo a todo hasta mi vieja le echo katsu tenía vicio machín con esa madre yo lo que pasa es que yo me crié en allá verga allá me dije en Batopilas un rancho y a veces usaba mucho que pero es pura salchicha así picada y en el aceite acá y con katsu ay que rico ahí te va una receta que vas a hacer ya se compra la salchicha pícala no estás a freír la salchicha con papas y luego le echas mayonesa mostaza katsu y lemon pepper ay si la tengo aquí no hombre compadre como tipo salchipapa algo así como salchichipapa es mi mamá mi querido Eduardo yo sé que andas en chinga que andas para todos lados yo sé que ahorita vas de promoción te deseo la mejor de la suerte que te vaya muy bien en el show ahorita a lo mejor ya subo el show pero vamos a estar haciendo unas historias para que vayan a verlo mi compadre yo hubiera querido ir a echarte la vuelta yo mañana me voy a a casar nada me voy a los de viaje pero sé que la gente de Monterrey te va a apoyar mucho y tienes mucho talento carrer échale mucho chingado y espero verte pronto si traes este otro evento o estás estrellando canción aquí las cámaras de la experiencia están abiertas para ti no muchas gracias gracias por invitarnos la neta como le dije ya te había mandado un mensaje yo para venir a saludarte no me lo está todo todo pinche cancelado y ahorita quiero todo lo asiático me mama los quiero mucho la verdad no tengo miedo gracias por invitarnos la neta yo tenía ya ganas de me gustan chingos mirar los shows y pues como te dije cuando vaya para Phoenix cuando vaya para Phoenix con hermanos de leche estás completamente invitado a huevo para que te viendas una cura a huevo somos medio culeros pero pero digo de eso traemos todos dice todos carrer pero Edgardo Núñez búsquenlo en redes sociales como si mon Edgardo Núñez ahí está en Facebook ahí estamos en TikTok la neta en TikTok estamos bien activos ahí apoyen apoyen ahorita las nuevas generaciones con la música regional mexicana le están echando ganas y son chavos que le están pues cantando a la banda a la gente a las nuevas generaciones y yo creo que tú eres de los junto con muchos chavos que vienen muy talentosos es de la nueva oleada y que bueno que te vaya muy bien gracias y ojalá que también cuando vengas a Monterrey que no andes chambeando me avisas y ahí hacemos un grupito una carnita asada agarramos un cura y apagamos los celulares señores experiencia regia muchas gracias un aplauso mi compadre gracias y seguimos tateando espero que síganme ahí pónganle campanita síganme en YouTube ya no me cancelen y los quiero mucho y chequen todas las entrevistas que estamos haciendo de experiencia regia y estén al pendiente señores de las cosas que traigo para mi canal de YouTube porque vamos a estar haciendo vlogs vamos a estar haciendo unas cositas en Las Vegas vamos a ir a a la UFC a Las Vegas y vamos a estar pasándole todo lo que pasó me voy a meter a aventar un tiro con Brandon Moreno me va a noquear es más no voy a ni entrar a la jaula es más de un grito me va a noquear el wey espero para que estén al pendiente y además de las fechas de hermanos de leche porque vamos para California así que gracias también Guadalajara México Monterrey muchas gracias canalitos Dios me los bendiga los dos vámonos esto fue Experiencia Regia Chau Chau